Mi patria es el Perú Nombre sagrado, escrito con pinta de sangre Mi patria es el Perú Nombre sagrado, escrito con pinta de sangre Sangre derramada por hombres valientes Quienes entregaron su vida porque no son la patria libre Todos te admiran por tu gran historia A un pueblo querido tú eres rebelde de raza indomable Mi patria es un primor Cual pincelada mistura de bellos paisajes Mi patria es un primor Cual pincelada mistura de bellos paisajes Blancas cordilleras verdes bajonales La brisa amnina que viene trayendo sus tiernas caricias Un vuelo de gavionas en playas ardientes La selva de tierra profunda Reserva de grandes riquezas Mi patria, mi patria es el Perú La escala, mi patria es el Perú Música Llevo en mi patria, canto orgullosa Porque la llevo dentro de mi pecho Nunca jamás he de olvidarlo Hasta Perú, donde he nacido Hasta Perú, donde he nacido Yo por mi patria, canto orgullosa Porque la llevo dentro de mi pecho Nunca jamás he de olvidarlo Hasta Perú, donde he nacido Hasta Perú, donde he nacido Hasta Perú, donde he nacido Hasta Perú, donde he nacido